Seguimos en la mañana y hay algo muy importante, yo le diría muy muy importante que es, bueno, una... en este caso, una aliación podría ser entre el Banco Credit Code y la Cooperativa Eléctrica. Y de esto nos va a hablar con toda propiedad el gerente Adrián Heredia. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y la audiencia. Bueno, estamos dando a conocer un importante anuncio que han puesto en conocimiento de la población en los medios informativos de la mañana de hoy. Queremos su palabra para confirmar lo mismo. Bueno, sí. Ayer, sobre el mediodía, hicimos un lanzamiento, juntamente con la Cooperativa Eléctrica de la localidad, de un convenio de emisión de una tarjeta cabal fraterna con el logo de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó. Este convenio va a permitir a los socios de la cooperativa solicitar la tarjeta, tanto en la cooperativa eléctrica como también en la filial de nuestra institución. Lógicamente, como es, tendrán que tener los ingresos, que son ingresos mínimos que se solicita, es el asociado a la cooperativa, y con y sin antecedentes en veras, pueden acceder a esta tarjeta de diseño exclusivo, ya que como lo mencionaba anteriormente, es una tarjeta cabal con el logo de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, lo que va a identificar mucho a cada uno de los ciudadanos de esta localidad que la posean, que van a poder comprar en todos los comercios adheridos del país y también del exterior, que se van a poder financiar con una de las tasas más bajas del sistema financiero, que van a poder tener también sumar puntos que dedicó, millas a través de aerolíneas argentinas, y un sinnúmero de beneficios muy importante para cada uno de los asociados de la cooperativa que la puedan poseer. Pero lo más importante que nosotros consideramos de esta relación que se pone, que se da comienzo a través de este convenio con la tarjeta, es que por cada consumo que haga la gente con la tarjeta de crédito, va a ir un porcentaje a un fondo solidario, que ese fondo solidario, después de entre la Comisión de Asociados del Banco Credit Coop y el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, designarán alguna entidad de bien público para donar ese fondo. Muy bien, ¿eh? Buena la alternativa. Adrián, ¿alguna otra noticia referente, inclusive alguna disposición para compra de determinados productos? ¿Cómo es el tema? Bueno, nosotros somos un banco cooperativo, como ustedes sabrán, herederos de una historia rica de las cajas de crédito, con una historia dentro del país, y realmente tenemos todos los servicios a disposición de la gente, de toda la gente, fundamentalmente en este caso a las pymes, a los asalariados, a los profesionales, a la gente de campo, a la industria, al comercio. Tenemos líneas de crédito para el desarrollo de todas las actividades, a tasas realmente acorde al mercado financiero, y estamos fundamentalmente al servicio de la gente. Eso es lo que quiere el banco, lo que tiene que estar muy claro. Nosotros estamos para servir a la gente, a las pymes, para su desarrollo, para que ven cada día más trabajo, con lo cual, quien nos quiera visitar, estamos a disposición. Adrián, ¿qué tal? Pedro Mazola, buen día. Te saluda, Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, escuchándote con atención, y bueno, resaltando que justamente este principio cooperativo es el que está demostrando el Banco Credit Copa, valga la redundancia, porque, a ver, hay un acercamiento, estoy viendo del banco hacia la cooperativa, de la cooperativa hacia el banco, un claro ejemplo de cooperativismo, ¿no? Sí, ciertamente. Esto es lo que surge a través de un convenio importante que tenemos con la cooperativa, pero esto no queda solamente acá porque el banco y la comisión de asociados fundamentalmente viene trabajando muy, pero muy fuerte con todas las instituciones de nuestro medio, como lo hacen las distintas sucursales, porque tenemos un compromiso muy fuerte con cada una de las localidades donde estamos. Pero en este tiempo es como que se ha incrementado la actividad del Banco Credit Copa, en lo que es por lo menos en la actividad local. Digo esto resaltando lo de la biblioteca Bernardino Rivadavia, en la creación de un espacio donde hay libros y, bueno, hay material que tiene que ver con el principio cooperativo. Sí, sí, y no queda ahí porque también, bueno, las autoridades del banco han propuesto un proyecto de ordenanza también que está en estudio para que sea declarado de interés la enseñanza del cooperativismo, porque como vos sabrás, hay una ley nacional que establece la obligatoriedad de la enseñanza cooperativa en todo el país, pero sucede que la provincia de Buenos Aires no se adhirió, no la reglamentó, con lo cual hoy la enseñanza cooperativa en los distintos colegios no se está dando y es una lucha del movimiento cooperativo para que realmente la provincia de Buenos Aires se adhiera y reglamente esta ley y podamos tener acceso al cooperativismo, que realmente es una línea de pensamiento fundamental de solidario, de ayuda, que es muy importante que lo empiecen a aprender los chicos desde chiquitos, ¿no? En un momento que pareciera que estamos viviendo una crisis financiera, ¿por qué pensás de que por ahí no hay suficiente voluntad por parte del Estado con esto de fomentar el cooperativismo? ¿No es compatible el principio cooperativo con, por ejemplo, el sistema actual económico? Bueno, mira, yo no solamente me ubicaría en el contexto actual para que uno no piense en que uno tiene determinada opinión, pero digo, si lo vemos en la historia reciente en nuestro país y tomamos 40 años a la fecha, en algunos casos se quiso borrar la figura del cooperativismo. Por algo será, porque el cooperativismo es solidario, como es la enseñanza de la ayuda mutua, de la unión, de la fraternidad, con lo cual yo recuerdo que en el año 79 las autoridades que estaban en ese momento, militares, realmente quisieron sacar la figura del cooperativismo del sistema financiero y nos obligaron a las cajas de crédito a convertirnos en banco con la esperanza de que no aguantáramos en el tiempo y desapareciera la figura cooperativa dentro del sistema financiero. Gracias a Dios y a los dirigentes que lucharon, hoy, más que nunca, el cooperativismo está vigente. Bueno, en algunos casos podrán tomarlo como riesgoso el cooperativismo porque es la participación y la voluntad de la gente que se expresa. Pero bueno, creo que es una lucha permanente para que el cooperativismo esté vigente y eso nos corresponde a todos, a los funcionarios, a los dirigentes, a la gente, que nos sumemos y trabajemos en conjunto. Te hago una pregunta más, Adrián. Perdona, yo sé que estás ocupado, sos una de las personas más ocupadas, más por el cargo que desempeñás. Pero hoy que la industria también está como en jaque, no es fácil producir, ¿hay alguna sugerencia por parte del Banco Credit Coop o del cooperativismo en sí mismo para poder paliar un poco esta crisis que están sufriendo? ¿Puede que un acercamiento al banco puede ayudar, por ejemplo, a estas entidades que buscan producir? Mira, nosotros somos una institución abierta, podemos dialogar, nosotros tenemos un análisis muy profundo que el Banco todos los meses hace de la realidad internacional y nacional y local, y tenemos las puertas abiertas. Ahora, lógicamente, la solución está fuera de nuestro alcance en cuanto a las políticas que se deben aplicar para que realmente haya una producción industrial que fomente el trabajo y la inclusión. Bueno, siempre estamos abiertos al aporte diario que podemos hacer, pero entendemos que, lógicamente, tendrán que ser nuestros representantes políticos quienes debieran formalizar un compromiso mayor con la industria y, bueno, con todas las actividades productivas del país. Bueno, no sé si es una visión solo personal, pero en algún momento la industria era considerada y tuvo como su momento, ¿no?, y no hace muchos años atrás. Lo que sucede es que la industria es la que fomenta la inclusión más importante en el trabajo, ¿no?, y uno ve, lamentablemente, que cada vez, por lo menos en la actualidad, a través de los distintos medios, se informa que van cerrando las industrias y con ello conlleva la pérdida de la fuente laboral de mucha gente, y eso es muy preocupante. Bueno, no hay que esperar, hay que unir, hay que exponer, y me parece que siempre es importante que las entidades representativas de los distintos sectores se puedan unir para proponer, para proponer alternativas, para proponer soluciones, y por supuesto, enviar a los estados correspondientes para que se modifiquen algunas políticas, ciertamente, que no van direccionadas a crear trabajo, sino que en algunos casos se nota, lamentablemente, el cierre de algunas industrias que hacen que mucha gente quede sin trabajo. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo, no sé si querés agregar algo más como para ir cerrando la nota, si no yo, de parte mía, no tengo más preguntas. No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, era la voz de Adrián Heredia, el gerente del Banco Credit Cop. Babi, estamos ya sobre el final, tu reloj está marcando a las 9.30. Agradecemos a Adrián, ¿eh? Sí, agradecer a Adrián, agradecer a la gente de la municipalidad y a todos quienes, de una u otra manera, estuvieron presentes a través de nuestras líneas, con informes, con precisiones, nos acercamos a un fin de semana largo, uno más. Bueno, nosotros estaremos dentro de las posibilidades también, todo esto y mucho más, ¿eh? Recordemos la fecha del fútbol, se escogió una instancia bastante decisiva dentro del clasificatorio liguista, con, bueno, con cuatro partidos que todos tienen una validez muy, pero muy especial, los vamos a recordar, porque en Curarú, unión recibe a Defensores, un partido clave, estudiante que tratará de sumar porque lo contrario quedaría fuera y lo mismo ocurre con el equipo de Monescazón, con Atlético, en la otra zona, empleados va a recibir al Deportivo Argentino y en Cancha de Calaveras, el local recibe a Independiente de Belga. Señoras, señores, nos vamos del lunes. ¿El lunes va a estar o no va a estar? No, no vamos a tomarnos un paréntesis y regalamos el martes, ¿qué te parece? Sí, perfecto, la parte publicitaria sí, ¿no? Sí, sí, la parte de los comercios, todo eso va a estar, por ahí tiramos un bocadillo también, ¿eh? Bueno, se haremos a Radio del Plata, entonces, el lugar. Le damos cabida a Radio del Plata, le damos cabida a todo el informe, recordemos entonces que en la próxima semana tendremos un amplio panorama informativo. El gráfico, ¿eh? Que fue el gol de la primera época.